Este es el camión de Serbia Entrega, que fuera objeto de un asalto a la altura del túnel de la vía Maca-Riobamba, vehículo que ventajosamente fue recuperado por parte de la policía la mañana de este jueves 21 de enero. Nosotros como Policía Nacional y Policía Judicial, acantonados acá dentro de la provincia, el día de hoy procedimos a la recuperación de un vehículo tipo camión, color blanco, el mismo que fue reportado el día de ayer como robado en la vía Maca-Riobamba. Dentro del kilómetro 74, es así, realizando operaciones especializadas de inteligencia, pudimos el día de hoy recuperar el mismo sobre la vía a la altura del puente de la hidroeléctrica Abanico. Asimismo, pues ya el camión va a ser ingresado a los patios de la policía judicial para trámites de ley. Lamentablemente, las cosas que transportaba el camión han sido sustraídas en su totalidad, expresó. Obviamente, nosotros realizando operaciones especializadas de inteligencia de la policía judicial, pudimos dar con el paradero del camión, el cual se encontraba obviamente en una guardarraya, en donde que asimismo, producto de la denuncia, se activó todos los protocolos para poder reastrear el mismo, en donde que pudimos encontrar ya el camión, obviamente las cosas ya habían sido sustraídas del interior del camión, y pues al momento vamos a proceder a realizar todas las investigaciones que se pueda dar en respecto a este delito. No hay ningún detenido por este delito, informó el jefe de la policía judicial. No, no existen detenidos aún, estamos únicamente con el vehículo recuperado, es así como le indico, ya entramos en investigación para poder determinar responsables. No se sabe el monto del perjuicio por las cosas que estaba transportando el camión y que fueron robadas. Prácticamente eso ya le corresponde a la empresa, determinar qué nomás transportaba, el momento que pongan la denuncia o hagan conocer la denuncia, harán conocer también el estimado de cuánto se transportaba dentro de este vehículo. El jefe de la PJ recomendó a los conductores que se tomen las debidas precauciones para evitar situaciones similares. Obviamente, únicamente recomendar a toda la ciudadanía en este trayecto, en esta vía de Marca a Río Bamba, asimismo que tenga toda la precaución o si es que ve alguna situación, una anomalía, en algún lugar de algún vehículo sospechoso, inmediatamente, de alguna forma, nos haga saber a la Policía Nacional, mediante el 911 o alguna llamada a la OPC más cercana del 9 de octubre, cebadas o cualquier parte de la provincia o la provincia que conlinda con nosotros, para poder activar y verificar algún tipo de sospechosos o algún vehículo. Dijo finalmente que el chofer se encuentra en buenas condiciones. En las oficinas de Serbia Entregue en Macas, prefirieron no dar ninguna explicación. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.